Ese poema que se transforma en mariposa y sobre tu faz tierna y tibia una tarde se posa para recordarte la dulzura de amor que tú derramaste en mi corazón Dulzura bendita que emana sentimiento Corazón de mujer que se vuelve noche y de el amor el aliento Conviértete por fin en mi esencia y en fuente de mi inspiración eterna bendita La obsesión Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Me obsesiona el hombre por una mujer Yo vivo obsesionado contigo El mundo es testigo de mi predecir Por más que se oponga por ti Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Me obsesiona el hombre por una mujer Amor es la copa divina Amor es el hombre por una mujer Amor es la copa divina Amor es la copa divina Contigo El mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga El destino Serás para mí Ay, para mí Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum